vamos a hacer el estudio de chaparajá es el retorno de los hermanos el encuentro de joseph y y la demostración de que ya había comprendido el mal que había originado de repente nuestro padre no vivirá queda demostrado muero en ese momento yo ser no puede contener más y se emociones y se expresan sus hermanos y está viendo en realidad esto muestra y cuando hay una mirada interna y un reconocimiento de lo recometido y la fuente hizo organizó sus hermanos para eliminar a joseph cuando él reconoce que su padre moría ahora entonces ¿por qué no haberlo pensado antes en su momento? porque antes lo que estimaba el rey de joseph lo que estimaba era el odio y la eliminación de joseph entonces joseph se presenta a sus hermanos se habrá asesor entre usted ahora ¿cómo decirle a jacob que el joseph estaba vivo? para eso se dice que a jacob se le hizo tocar en música y la música se le cantaba se le cantaba se le cantaba que el joseph estaba vivo y que le había escrito entonces y de repente aparece jacob aparece joseph con los carruajes que el faraón mandó con alimentos y carruajes para toda la familia de joseph bate a porque todavía iba a haber 5 años más de falta de cosechas cuéntame dirás que cuando jacob baja a Egipto ya está preguntando a Odis la tierra de Gocén porque antes se retiran alberto dejan los egipcios no se juntaban alberto dejan y ahí se corta el hambre del mundo los 7 años de correr según el sueño del faraón fueron 2 años y medio de sequía y volvió a sober y los campos volvieron a producir entonces la presencia de Jacob los años los años difíciles empezaron a verlo empezaron a verlo y con todo este episodio dios preparó la salida de Israel iba a ser algunos 200 años después iba a salir con abundancia la abundancia se generó en el faraón a partir a partir de los 7 años de buena cosecha y a partir de los años posteriores de ambrud entonces la gente iba y vendía su llamo su dinero vendía su tierno todo eso hizo que el precio de Egipto se volviera mucho más consolidado se quedó preparado todo ese dinero guardado de las personas después iba a salir con el cobro de trabajo con el cobro entiéndase que Israel cuando baja a Egipto la Torá dice que son 66 personas hay que sumar a 66 años en apenas en allá y eso 70 se va a reproducir y 3 millones son las personas que van a salir después de estos cientos de estos años de cómo se pudiera haber reproducido de 70 a 3 millones 3 millones incluyendo obviamente bueno los cabines están en cuenta y resulta que las mujeres producían 6 niñas 10 niñas multiplicando así llegamos al contrario de mismo que las mujeres que están acá no se tenía 6 9 10 o 15 fíjense bueno cuando diosé se da a conocer a sus a cada uno le da obsesión el que está detallado es el objeto que le da a 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 la a a a a a a a 300 sitios de la y 5 los trescientos y trescientos cinco de placa los trescientos la letra si va de trescientos la letra si es la letra que tenemos en la mesusa explicando que dios protege la letra si representa a la mesusa que es el que protege al israel está diciendo con esto dios es que dios es siendo e en el eslabón anterior a mancuta que son que son el todopoderoso el todopoderoso que los protege todos y se va a proteger a israel mientras se estuviera las cinco estrellas refieren a una profecía indicando que por decae va a ver cinco veces a jazberos en la historia en la historia de salida el todopoderoso del rey de la paz bueno todo esto yo sé que está un paso más allá de mis hermanos no se van a poner a discutir ahora de por qué me vestieron y lo que pasó y me está en la venaza de dios me dicen de acá no a ti déjate o si es el na y ahora no son ustedes lo que me han estudiado sino los hermanos no se pongan a discutir de por qué me vendieron y ahora están bajo mi pieza no son ustedes los que originaron ese hecho sino que fue el que produjo ese hecho es usted para que para que cuando llegue este momento de hambruna sea yo el proveedor de toda la paz lo que implica primero un alto grado de sabiduría de dios sobre todo una comprensión de los hechos que es una comprensión que está más allá del ego a mí por mí lo que me hiciste todo lo que yo tuve que pasar se corrió de todo eso lo dejó del ajo y pudo ver la consecuencia producto de la acción divina todo ese pasado fueron años de la vida pero logró conectarse con el sentido de los hechos de su vida yo sé se convierte sonertes para él como el Sarai sino a ese ser el progete el progete el progete como el buen pastor y dice hubieron otros que se presentaron antes de vivir pero son ladrones y sancadores interpretan mal la Torah y la viven mal piensan más en la religión y en la religiosidad que en el encuentro directo del alma con la divinidad que explote el alma y se pueda unir con la fuente divina que es la que genera y crea toda la vida que nos rodea las ovejas oyen la voz el pastor pero si viene otro y la sama las ovejas no se ponen entonces cuando el buen pastor se llama no es que responde y él dice que abre y cierra la puerta del rodillo las ovejas están desde el sector para salir las ovejas no saben abrir la puerta necesitan que el pastor de la puerta ¿qué hacen las ovejas cuando salen de la rodilla? van a pastar y a tomar agua yo vine para que tengan vida y que la tengan en abundancia soy el buen pastor el que llamo y el que llevo a las ovejas a que tengan vida y la tengan en abundancia ¿cómo es el proceso de las ovejas? una vez que identifican al buen pastor solamente se dejan llevar por el buen pastor es interesante si el buen pastor la lleva a que caigan de un ovejas las ovejas van donde se llama el pastor porque el pastor no piensan si es bueno o si es mal o si es lindo o si es feo van a donde el pastor la lleva y vuelven otra vez al pedido una y otra vez es la confianza que han desarrollado en el otro porque ese otro las conduce a la vida que esa vida sea abundante obviamente Jesúa le estaba hablando a gente cosechaba sembraba y tenía ganado y su vida es llevado a la vida de todos los días de las actividades de todos los días hoy sería yo soy el gerente general de la empresa y mis obreros obedecen mis palabras y todos saben que a fin de me van a tener ese salario y nada les va a faltar y si la empresa va para un lugar ellos trabajan para ese lugar si la empresa que conduzco va por otro lugar ellos van a trabajar para el otro lugar así como el ser no tenemos yo lo repito de que hagas a Dios de los hechos las obreros no se pierden el buen pastor lo sigue escuchan su voz lo sigue otro les habla esas ovejas y no lo sigue porque se han identificado con el buen pastor con el líder ahora bien al decir que es el buen pastor que está diciendo que es el maestro maestro que me veo rabílico o rabílico es pero aquí rabílico es el maestro de la trámite entonces se dice para conducirse a la trámite y entrar por esta puerta y aquí hay dos interpretaciones que sea él un él la puerta de ingreso al cielo o que sea él es que se muestre cuál es el camino para que las ovejas entren a la puerta así que no es lo mismo ¿por qué? porque si lo vemos en nuestra vida de todos los días y nuestra evolución en el cuerpo tenemos que vivir continuamente nuevas experiencias y somos nosotros cada uno cada uno de nosotros los que vamos viviendo las experiencias no hay otro que viene y la vive por vos lo caso es Dios el que te las manda como se las mandó a Dios todas las experiencias para que Dios se siga desarrollando el rabino el gran rabino es el Mesías el Mesías es el Mesías el Mesías es el Mesías desarrollado de conectarse directamente con la actividad y venir a enseñarnos cómo entrar a pasar y tomar agua a alimentarnos y a tener vida y tener que atenuar a la mutancia pero somos cada uno de nosotros los que tienen que tener vida interior y en la mutancia y eso no es un regalo es un logro de nuestro aprendizaje ¿qué se está diciendo? 111.3 el principio de inicio de la cabeza el vínculo principal de la sabiduría es el amor amor como respeto es el respeto al ser de ahí todos los pecados son perdonados todos los errores son perdonados menos vaciar la semana vaciar en el nombre divino menos la falta del respeto al nombre divino es decir para encontrar la unión con la divinidad lo primero es el respeto a la divinidad me parece muy sencillo al vez de quejar a qué nos pasan las cosas que nos pasan primero que todo respetar que si nos pasan y un sentido y ese es el principio de la sabiduría después ojo va tratar de descubrir qué es lo que Dios me está enseñando no por qué me está pasando cuando lo descubrimos lo que pasa deja de pasar por lo tanto el buen pastor es el que nos lleva a poder vivir las vidas que haya según la Torah y todas las acciones y los sucesos van a quedar encuadrados el que provienen que afecta a distintos mundos vivimos en el año dos mil veintitrés en este instante hay almas todo el mundo en distintos los peces están las almas más desarrolladas y las almas más empobrecidas estamos evolucionando hacia la inseguridad de lo que con el cordón que perece lo que voy a decir las acciones siempre se quedan atrás de la evolución de las almas no sé claro vienen cosas nuevas no saben si está permitido si está prohibido 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 entonces después terminan autorizando todo lo que la sociedad va haciendo a veces es correcto y a veces es correcto por ejemplo eso no es un efecto ¿eh? todos después surgió no todos todas después surgió no todas todos todas todes y ahora ya todes ya no se usa ya ya no digamos más todes que es la unión de toda y todo entonces nos hacemos todos para que no sea ni de una fuerza ni de la otra cosa vamos mirando para un lugar y vamos mirando para el otro ¿qué es lo que está faltando ahí? tener las ideas central de la otra hay la fuerza hay una expresión divina masculina y hay una expresión divina feliz durante muchos siglos se ha enseñado que Dios es Tom aquí se le va a unir las creencias anteriores tenían diosas y la vez que vamos evolucionando vamos deberíamos encontrar un punto de red 50% masculino 50% masculino si no hay hombre mujer no se va pero si no hay mujer y la mujer puede embarazarse 50% y si no deberíamos evolucionar como humanidad hacia ese concepto de universalidad no todo es lo mismo no todo va a la igual pero si pueden haber distintas expresiones culturales de la misma idea de fondo en la medida que vayamos evolucionando cada vez más nos alejaremos los niveles más inferiores de la percepción divina como que es la piedra como que es la imagen como que es el otro a pasar a niveles más desarrollados hasta llegar al concepto de la fuente 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 estudia 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 natural estudia estudia sabalá estudia el catolicismo estudia el pueblo antérico los hindúes y los monos claro para qué para qué todo eso porque yo busco a Dios y qué es lo que quiere si te quiero tener paz y salir con Dios el silencio la libertad no 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 pensar tanto en mí para mí como yo para tanto de abrirse a dar cuando hacemos ese esfuerzo que es de carácter universal no aprendizaje cuando hacemos ese esfuerzo proviene del cielo de toda la vida cuando yo se define a sí mismo como el buen pastor se está poniendo en posesión de maestro yo soy el maestro que los viejos pero el maestro que tenía tenía que hacer como el maestro no que seas una ovejita que no sabe nada que no puede hacer otra cosita más que lo que dice el pastor te está ofreciendo la oportunidad de llegar al nivel del maestro que llegó al señor le va a tracer como es su maestro no estoy diciendo que todos seamos mesiátricos que todos seamos representantes de los maestro estoy diciendo que nos esté invitando a hacer la Torah como él le recuerdo que él nació en Israel predicaba en las sinagogas nunca se lo era de Israel pero no solamente a Israel desde que hablaba de cómo nos viene la Torah todos los días y explicarnos de manera lo más simple posible los secretos que no podemos captar cuando nuestro nivel del arco está enfrascado solamente en la realidad del mundo físico y la realidad del mundo físico nos parte en 20 mil pedacitos y nos corre directamente la fuente de bien en la realidad que hay distintas niveles de atrás nunca les ha pasado de haberse encontrado con una persona de otro grupo de otra religión de otra creencia vestido de otra manera que come otras cosas pero conversan con él es buena la cuestión y lo es ahí le metemos el ego nada más que si él que le hiciera lo que yo crea sería mucho mejor ese es el ego es ponerle al otro el regalismo corregiendo eso corregiendo eso también ha alcanzado un contacto con la vida después podemos discutir si el 25 de diciembre si el 24 de bus si es el hijo de Dios si es el hombre de Dios estar oración cada uno se va a parar en su posición porque su posición en la identidad en la que da la firmeza, la seguridad yo creo en esto, yo creo en esto la verdad, sinceramente Sócrates tenía mucha razón sólo en la iglesia un besito sólo sé no hay mayor humildad que reconocer en realidad de Dios no conocemos nada que tenemos que intentar conocer la realidad de vida no es ponerle a Dios nuestra realidad no, porque vos tenés que ser no, porque vos y ti no se van a tener que ser doble si nos comportamos como ser y vamos viviendo todas las experiencias vamos a entender cada uno de ellas y nos vamos desarrollando después cuando miramos para atrás me robaron y bueno Dios lo hizo para que después que compre otro auto ay, porque yo sé cuando me llaman el trabajo Dios lo hizo para que consiga el otro trabajo hay cosas que nos van a contar y no nos van a contar ¿qué se imaginan? no, pero los dos tienen que ser tres pero los tres tienen que ser uno el otro no, tres no pueden ser uno si son tres no son uno y así sucesivamente entonces en vez de abocarnos a decirle a Dios cómo tiene que ser cómo tiene que hacer es el camino más sencillo el camino de repitar y de reconocimiento queremos aprender y lo que queremos aprender de Dios no, que está escrito en los libros porque lo que se escribe en los libros es la experiencia individual de alguien pero Dios nos ama tanto porque nos ha creado como nosotros todos nosotros queremos tener contacto directo con los hijos y que ningún otro le diga a nuestros hijos lo que tiene que hacer lo que tiene que pensar para eso somos los padres es lo mismo Dios nos ha creado y quiere quiere espera ansía promueve esa unión con nosotros después cómo lo plasmamos en lo concreto porque estamos en lo físico concreto pues no estamos no trabajamos estamos en la sinagoga estamos en la todo muy bien todo muy bien está muy bien está correcto es lo que Dios pidió es por Israel perfecto pero es la voz después eso bueno el principio de la sabiduría es el respeto al gobierno que se hacen mejor el respeto a los hijos ¿qué es el contacto con nosotros? porque hablamos 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 ¿y? ¿cuál es el contacto con nosotros? ¿qué es? Obviamente, es mucho mejor, muy bueno, conocer esta historia víndica de lo demás, muy bueno, muy profundo. La seguridad interior, la confianza y reconocer que todo lo que tiene es la de ellos. Eso va a ser que tenga fija, que tenga fija. Si tenés vida interna y es abundante, también te vas a dar cuenta que los caminos de la vida diaria se van acomodando a las necesidades que vas teniendo. Por eso, y yo maldito, tendrán que preocuparse por el alimento del vestido, porque Dios sabe que los alimento son esas necesidades. Lo que hay que preocuparse es que el reino de Dios se utiliza. ¿Qué implica eso? El reino de Dios es el dominio de Dios en nuestra alma. Si se alivina es el conocimiento en cuáles son las leyes que Dios ha creado en toda la creación. No para mí, para mi grupo, para mi creencia, hoy desde ahora, sino para toda la creación. Para todos los seres de lo demás. ¿Qué le falta a nuestra bendita humanidad hoy en día? No, que se pongan en su red. ¿Por qué se hacen? ¿Ustedes por qué se hacen tantos cambios temperaturas? y el asentía que suele mucho y ciertos planetas es más y los remedios que nos ayudan al clima también tienen como base lo económico por eso hay muchas enfermedades que no se terminan de investigar porque corta la producción de los remedios y entonces el curado lo compra más no lo vende el curado lo pago nosotros me lo enseñaron a partir de la universidad de la universidad y entonces no tengamos naturaleza desarrollamos y pensemos como humanidad que no haya países del tercer mundo del octavo mundo claro, pero para eso no tendrían uno que explotar a otro bueno, hay que pensar en la zona prójima si hacemos todo eso vamos a cumplir un mandamiento que es muy simple amarás al prójimo como te amás a vos hijos mira que pasa por eso no hay que buscar grandes cosas y las empresas las leyes de Dios han establecido para toda su creación porque Dios crea al hombre para que el hombre continúe con la creación por eso Dios el Shabbat creó y se alcanzó para que el hombre recupere fuerza en el trabajo que el resto de la semana se dedique a procurar su alimento y la post-creación todo en un caso en el futuro al resumen la vida interior está fuera fuera de nosotros está en un lado que el alma se piensa de Dios en la que golpea la puerta y le da y le da a un nuevo nivel de sabiduría y de conocimiento de la realidad eso no te lo va a dar un libro un estudio un rave un pastor nada no hay que intermediales o Dios los intermediales son humanos así que el desafío que tenemos en este mundo todos sea la edad que estamos y sea las experiencias que hayamos vivido en la vida que hay caminando hacia la vida de la noche la fuente divina cierro con esto la fuente divina cuando la bajamos al nivel concreto que es el nivel en el cual estamos es muy similar a un solo perdón y su color es un blanco que no es ninguno de los blancos que están viendo nuestros ojos ahí está la llama de la vida que da cuando logramos de rendernos el cuerpo mundo físico percibimos a la divinidad como los que realmente que somos ahora estamos enfascados dentro de un cuerpo que vive ya tan grande porque somos muy jóvenes y no tenemos ninguna actividad cuando empezamos a pasar los años y empezar a vivir de acá que hay que hacer que va a hacer que va a hacer porque el cuerpo se va a gastar en ese momento nos conectamos bien también mientras tanto que estamos aquí en este mundo tenemos la posibilidad de ser muy felices de tener vida en nuestro interior y tener adaptancia de esa vida nos va a dar confianza seguridad y el sentimiento de la confianza de ellos eso fue lo que eso fue lo que tuvo con sus hermanos y eso fue lo que volvió a ir a ir a ir a ir a ir a ir con 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 Jacob con mi padre todo tiene un sentido todo apunta a la vida anterior el gran maestro para eso es el de Cines el que tiene contacto directo con Dios y nos enseña a cómo ascender a los centraños de descuento claro que para encontrarse con Dios tenemos que dejar morir todos los conceptos que tenemos de que Dios hace así ¿por qué no dejamos que Dios nos sorprenda? nos enseñe exactamente cuáles son sorprendentes chau, chau, chau para todos